7.5 minutos ya estamos con César Ulloa, politólogo, ahí está también con la camiseta de la selección, le damos la bienvenida, buen día. Motivado también. Motivadísimo. Bueno, a esta altura de la actualidad, la única cosa que nos motiva, que genera autoestima, que nos da efervescencia, que nos impulsa es la selección ecuatoriana. Hay que decir las cosas como son. La selección es la única que nos da la posibilidad de tener cierto sentido de satisfacción, porque de la política y los políticos estamos, la verdad, cansados. Es la verdad. Y bueno, y empezando por eso, por lo que usted dice, y en eso se coincide la gente de a pie, ya un poco analizando en este tema, en el tema político, la gente de a pie dice que el mundial definitivamente ha sido una puerta de escape para podernos desligar, no solamente de la situación política, esa tensión que han tenido desde un inicio la Asamblea y el Ejecutivo, que no han logrado definitivamente canalizar y tender esos puentes para poder consolidar esa gobernanza que se requiere en un gobierno. No solo eso, sino también nos ha abstraído un poco, en medio de toda la situación conflictiva, de lo que ocurre en las calles con la inseguridad. Bueno, sin pretensiones de ser comentarista deportivo y mucho menos de sustituir el rol tan extraordinario que están cumpliendo algunos colegas en la cobertura en el Mundial de Fútbol de Qatar, yo a semana seguida he venido escribiendo en algunos periódicos sobre el papel que ha jugado la selección nacional en comparación con lo que sucede en el ámbito político. Y he dicho que esta selección nos deja varias lecciones en términos de lo que podría ser la política en el Ecuador. Y la primera cosa que yo he resaltado es la capacidad de renovación, es decir, ideas, principios, valores, actitud, lo que no hay en la política. En la política parece que las prácticas del pasado se reiteran, se perfeccionan y además cada vez están en deterioro. Entonces, la selección nos deja un sentido de renovación necesario. La segunda, que la selección ha demostrado que tiene un líder, es decir, un director técnico que sabe comulgar con los jugadores y que de manera humilde, ¿no es cierto?, se alegra por la victoria y sabe administrar también los desaciertos. En el Ecuador no hay liderazgos aún, no hay una conducción del país. Y luego lo tercero que he dicho también es que es una selección que no se achica, es decir, que entra a la cancha con toda la actitud, con todo, ¿no es cierto?, el convencimiento pleno de que podemos sacar adelante una circunstancia, incluso comenzando a los cinco minutos cuando Holanda nos marcó el primer tanto. Entonces, esto que miramos en el fútbol, que además en la composición del equipo ecuatoriano, gran porcentaje son oriundos de Esmeraldas, una provincia que no tiene cobertura al 100% de agua potable, que no tiene cobertura del catarillado, que no tiene servicios, que el plan de fronteras vivas no existe, es decir, en la frontera es donde vemos las condiciones de pobreza y extrema pobreza más insultantes que podemos tener. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos dos partidos de la selección ecuatoriana, más allá del resultado de ahora con Senegal, el partido contra Qatar y el partido contra Holanda, deberían nuestros políticos mirarlo en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda, para ver si que así se entiende que de la forma como hacen política, el Ecuador no funciona, la manera como se concibe liderazgo tampoco funciona, y que además, en vez de darnos alegrías y satisfacciones, nos provocan vergüenza, vergüenza, astío, cansancio. Entonces, claro, yo diría que los ecuatorianos y las ecuatorianas, ¿no es cierto?, se han llenado de orgullo, de satisfacción, de esperanza, frente a una situación demasiado compleja. Yo ayer ponía un mensaje en redes sociales y decía que hasta en la guerra hay ciertos códigos que se respetan, pero lo que pasó en Chone es algo que incluso sobrepasa lo que sucede en una guerra, es decir, ni siquiera un centro de salud se respeta ya por las bandas criminales. Entonces, toman de rehenes a personal médico con la finalidad, ¿no es cierto?, de aplicar el sicariato dentro de una casa de salud. Lo que pasa en Chone, lo que sucedió en Chone, más allá de la respuesta rápida de la Policía Nacional, nos advierte cómo está el Ecuador. Y creo que la selección nacional nos da una lección en el sentido de replantearnos, de cambiar el chip de la forma de hacer política, de la manera de vivir en cotidianidad, porque también hay algo que nos enseña la selección en comparación con la política, que los jugadores son un equipo, trabajan en equipo. En el Ecuador, en cambio, vivimos un canibalismo político diario, donde el uno, no es cierto, le manda al diablo al otro y así sucesivamente, y las noticias del ámbito político son vergonzosas. Entonces, yo creo que el Ecuador vive en prensas antípodas, ¿no? El orgullo de la selección y la vergüenza de la política. Estamos conversando con César Ulloa, politólogo, y ya como vamos cerrando el 2022 para ir concretando el preámbulo que usted nos ha dado, ¿qué es lo que falla en el Ecuador? ¿Por qué no funciona ese sistema político? ¿Por inoperancia, desconocimiento, quizás ese recelo político, o definitivamente los intereses de los partidos? ¿Por qué no se ha podido consolidar un buen sistema político, que obviamente pues es el pilar mayor para que de ahí se deriven el resto de lo que ya dicen todos los expertos, políticas públicas, acciones, programas, que definitivamente nos den respuestas en el tema del desempleo, de la pobreza, de la marginación, de la inseguridad, y un sinnúmero de problemas que nos aqueja? Bueno, yo creo que hay varios factores que dialogan entre ellos que hacen que la política del Ecuador sea un desastre. La primera es que en el Ecuador no hemos tenido un liderazgo adecuado en términos de las necesidades, de las exigencias, de los desafíos que requiere el Ecuador. ¿Y por qué digo que el tipo de liderazgo no es el adecuado? Porque si bien no son caudillos, es decir, quienes manejan los partidos de manera patrimonialista como que si su palabra fuese la última, nos encontramos con líderes populistas, es decir, que la demagogia, la retórica y el afán de polarización se han convertido en la forma de administrar los discursos, las acciones, de gobernar. Entonces, ahí hay un factor fuerte que es el tema del liderazgo. Yo creo que en el Ecuador hay que replantearse la manera de liderar. Y liderar quiere decir ser empático en el sentido de manera inteligente, pero también sensible, comprender que la realidad está más allá de nuestras narices. Entonces, yo creo que los líderes que hemos tenido han sido líderes dañinos, líderes nefastos. Hay honrosas decepciones en periodos cortos de la historia, pero realmente el tipo de liderazgo creo que es el inadecuado. Es decir, o líderes que se creen superhéroes, ¿no es cierto?, insultadores, bravujones, que tratan de poner la casa en orden alrededor de la fuerza, o lo otro, los líderes populistas, demagógicos, de TikTok. Entonces, hay un tema de liderazgo fuerte. El segundo aspecto es que no tenemos partidos políticos. Son corporaciones que en algunos casos funcionan por las chequeras de sus dueños, gente que tiene un patrimonio enorme como para hacer y deshacer en los partidos. O la segunda es que tampoco hay partidos que tienen democracia interna. Es decir, nosotros podemos hacer un recuento histórico y mirar los partidos políticos en la actualidad y no hay renovación política. Mire, el Partido Social Cristiano detiene a un presidente eterno, que más allá de que haya sido o no un buen gestor local, sin embargo, no da paso a una nueva renovación de liderazgo. Mire usted lo que sucede, ¿no es cierto?, con la Revolución Ciudadana. Tampoco, o sea, si no está Correa, no hay otro líder. O sea, no hay una renovación de liderazgo. Mire lo que pasaba con el partido roldociste ecuatoriano. Si no estaba Bucarán, el loco que ama, no había otro líder. Es decir, no hay formación de líderes. No hay una reproducción adecuada de la gente que conduzca. Entonces, el país se reduce a tres o cuatro personas que, bajo su criterio o de la manera como amanecen, el país debe funcionar. Y lo mismo va a suceder con Creo. Después del ASO yo no veo ahí que suceda tampoco nada. Entonces, fíjese, no hay renovación de liderazgos ni partidos. Y la tercera, que es algo que nos preocupa a todos, es que la gente que está al frente de las organizaciones políticas no se conduele por el país. Es decir, yo hasta ahora no salgo del asombro. Le van a mencionar cuatro aspectos que los políticos no responden, que ninguno se atreve a hablar de eso. Primero, la primera causa de muerte en los jóvenes en el Ecuador es el suicidio. Es decir, hay jóvenes con una desesperanza y sin ningún sentido de vida. Segundo, el Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina de niñas, jóvenes y adolescentes embarazadas. No hablan nada los políticos. Tercero, en el Ecuador, no es cierto, tenemos desnutrición crónica infantil. Uno de cada tres niños no tienen capacidad de pensar porque no tienen los suficientes nutrientes. Cuarto, el número de muertos o de muertes violentas por cada 100 mil habitantes por inseguridad. Yo he escuchado a los políticos que cada cual dice cualquier cosa, pero nadie tiene una propuesta contra la inseguridad tampoco. Y luego, quinto, que es un tema muy complejo, y es que apenas uno de cada diez ecuatorianos y ecuatorianas confía en el otro. Nueve de cada diez personas está diciendo que el año que viene va a ser peor. Si yo no les escucho a los políticos hablando de las soluciones contundentes, pese a que el Ecuador es un país bendecido, por ejemplo, en pandemia, el Ecuador era uno de los pocos países en el mundo que tenía capacidad de autoabastecimiento porque nueve de cada diez productos se producen aquí, en el Ecuador. Es decir, tampoco hay una política seria que auspicie, que saque adelante el agro. El Ecuador es un país agrícola por excelencia, pero fíjense, tampoco hay una política que además reconozca el esfuerzo y la capacidad de variedad de producción de diversificación que tiene el agroecuatoriano. Así es. Entonces, a mí me preocupa esto porque tenemos políticos que son uchi, pluma, mucho bla, 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 pero el rato de tomar y hacer las cosas, no, 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 no pasa nada. Claro, hay propuestas bluff. Estamos conversando con César Ulloa, politólogo, y continúa Alberto Quintana. Sí, un temita nomás, César, siempre es un gusto tenerlo acá en nuestro espacio, ¿no? Coincidimos plenamente, solamente en algo, no sé exactamente si la escuché bien, pero desde mi punto de vista, nuestros supuestos líderes políticos, o sea, son una mezcla de caudillos populistas, o sea, yo no creo que tengan solamente una característica, son dos en uno, caudillos populistas. Desde mi punto de vista, definitivamente es terrible que las organizaciones políticas, llámese partidos y movimientos, no tengan verdadera democracia, y como usted dice, en eso coincidimos plenamente el hecho de que estén eternizados. Y no solamente que no hay el relevo generacional, sino que incluso vemos, como en el caso de las organizaciones políticas que usted mencionaba, más bien están yendo, pues, en una vía diferente a la que sus postulados originales, pues, determinaban, ¿no? El Partido Social Cristiano, usted acaba de mencionar, lo llevó al presidente Ponce Enríquez y al presidente Febrez Cordero, a Carondelet, con unos postulados, que yo no veo que ahora estén enarbolados, o que los tengan por delante quienes manejan esta organización política. La pregunta, César, es, ¿cómo aprovechamos, desde los otros espacios ciudadanos, cómo aprovechamos para, precisamente, esta gran efervescencia que se vive en estos momentos? Arrancábamos la entrevista con el tema del fútbol que une. ¿Cómo aprovechamos la coyuntura para, justamente, propiciar el cambio o comenzar a dar los pasos que generen el cambio que requiere el Ecuador? Bueno, yo creo que en política se gana legitimidad sobre la base de las acciones concretas de la eficiencia en el manejo de los recursos, de la capacidad de sintonizar con las demandas de la población. Este momento extraordinario que vivimos como país, porque 11 personas humildes, de una condición socioeconómica vaca, que no tenían las posibilidades de estudiar, que en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, hasta fueron denostados por temas de racismo, porque hay que decirlo. Entonces, estos 11 muchachos que están ahora, que son gladiadores, representándonos, estos 11 muchachos nos han dado luces. ¿Y cuáles son las luces? Que la sociedad civil organizada debe, ¿no es cierto?, mirar, mirar con cautela lo que está sucediendo ahora en términos futbolísticos. Es decir, es un momento en que debemos comenzar a jugar en equipo. Y a mí me parece que en el Ecuador esta manera de hacer las cosas defendiendo el metro cuadrado ya no funciona. Y le voy a poner un ejemplo concreto. El tema de la inseguridad no es un problema de Nebot, no es un problema de Bucarán, no es un problema de Correa, no es un problema de Lazo, es un problema de todo el Ecuador. Este es un problema que nos exige en unidad de acto comenzar nosotros a plantearnos la defensa, la garantía de la vida y de manera inteligente, ¿no es cierto?, en asociación barrial, en asociación público-privada, desde las universidades y las empresas, plantearnos una manera de contener la inseguridad. Esta misma semana, le cuento, yo he participado en una serie de reuniones con el sector de la pequeña y mediana empresa, universidades, gente que estamos muy preocupados por lo que sucede, muy preocupadas. Fíjese que hay una encuesta, le hablo de la ciudad de Quito, que es desde donde estoy conectado, en donde el instituto que sigue la seguridad ciudadana dice que nueve de cada diez capitalinos no tiene confianza en el vecino. Esto es gravísimo. Nueve de cada diez no tiene confianza en el vecino que vive al premio. Y seis de cada diez personas han cambiado sus hábitos por temas de seguridad. Es decir, que si antes tenía alguien una ruta para irse a algún lugar, ahora la ruta ha cambiado totalmente porque tiene que darse diez o once vueltas para no ser vulnerado, no ser asaltado. Entonces, esto que sucede ahora, este espíritu de cuerpo, debe contagiarnos para que si el gobierno nos responde, si los municipios y prefecturas no hacen nada, los ciudadanos y las ciudadanas busquemos mecanismos de protección y de ayuda. Seamos nosotros solidarios con nosotros. No puede ser que si a alguna mujer le agreden en la calle, todo el mundo, en vez de ayudarle, en vez de apoyarle, comience a grabar un video y a viralizar. No puede suceder que algún desalmado o desalmada se sube a un bus amenazar a todos los pasajeros que si no compran determinada mercadería les asalta y nadie diga nada o en complicidad con los choferes y los controladores. O no puede ser que los niños y las niñas que salgan del colegio estén expuestos al microtráfico de droga, al abuso sexual o posiblemente, en el peor de los casos, a ser secuestrados por trata de órganos. Entonces, yo creo que debemos como sociedad comenzar a activar mecanismos de alerta temprana, pero también mecanismos de compromiso colectivo, porque el tema de la inseguridad no debe ser una plataforma política de nadie. El tema de la inseguridad es un tema que como ciudadanos nos debe convocar a todos y a todas las personas. Así es, compromiso, compromiso colectivo, no a la indiferencia social, ¿no? Y de alguna manera desde la sociedad civil tenemos que ir buscando los mecanismos para ir forjando eso que denominamos en estos micrófonos, ¿no? El gran pacto social que debemos lograr. Más allá de las diferencias, las diferencias son temas que tenemos que saberlas sobrellevar. Es simple y sencillo. Aquí no se pretende de que los ecuatorianos nos habitamos igual o pensemos igual todos, ¿no? Al uniso, ¿no? Se requiere, eso sí, estar comprometidos con las grandes causas nacionales. Aquí siempre decimos, ¿no? Ecuador ha tenido dos grandes líderes políticos en la historia, ¿no? El presidente García Moreno y el presidente López Alfaro. Dos vertientes políticas, conservadores y liberales. Cada quien desde su visión también en su momento en la historia también forjó grandes logros para este país. Y eso es lo que hay que ir de alguna manera también siempre apreciando. Queremos agradecerle muchísimo por estos minutos, por compartir con nosotros estos momentos que los consideramos muy especiales, sobre todo por esta gran motivación mundialista. Muchas gracias y a preparar la garganta para gritar los goles de nuestra selección. Un abrazo. Un abrazo también desde Quito, el politólogo César Ulloa a esta hora de la mañana.